¡Suscríbete al canal! Bienvenidos aquí a Acceso Total a ambos. Alina, cuéntanos, ¿cuál es el personaje que vas a encarnar en ese filme? Bueno, un poquito más que el personaje, me gustaría explicar que la película en este momento es un acontecimiento importantísimo en Cuba. Imagínate tú que en cuatro semanas más de 300.000 espectadores, sin contar a la gente que lo ve en su casa, ¿sabes, no? Ahí, piratía. Sí, piratía desde casi el primer día. Entonces, no, es una película que ha conmocionado toda Cuba y hasta ahora, donde quiera que ha estado, porque es muy interesante. Es un poco la historia de una maestra. Y tú eres la maestra. Yo soy la maestra de esas maestras que todos recordamos. De las buenas. De las buenas, que siempre recordamos una maestra en primaria, que nunca se nos olvida. Y la película, en realidad, plantea cosas muy interesantes éticamente, ¿no? De la vida ante el aula y ante los niños de esa maestra. Ya la película viene muy bien. Estuvimos en el Festival de Málaga. Ganaron un montón de premios. No, arrasamos, arrasamos. Ahí el premio de público, mejor director, mejor actriz. Una mención para el niño que me parece tan bueno, porque es un niño que nunca antes había actuado. Y ha sido un trabajo en la película espléndido, ¿no? Y hablando del director, como hablaste, ¿cómo fue trabajar con Ernesto Daranás? Mira, nunca antes había trabajado con él. Lo conocía, pero bueno, no había trabajado con él. Y es magnífico. Es uno de esos directores que tú quieres repetir y repetir y repetir. Un hombre muy dulce, muy convencido de lo que quiere, te exige hasta la saciedad. Llegaban momentos que yo le decía, yo no puedo. Le decía, dale, tienes que... Tú sí puedes y puedes. Pero así te saca bien el personaje. Me parece que sí. Bueno, ya lo verán. Yo invito a todos verdaderamente a que vayan a ver la película, porque es una buena película. Claro que sí. Luciano, como director y crítico de cine, ¿verdad? Tú nos podrías compartir qué es lo que tú piensas de la película, el argumento y todo. Bueno, realmente, como dice Alina, es un resonante acontecimiento de crítica y de público, porque retrata incluso una zona de La Habana que no siempre es mostrada por las cámaras de cine. Pero mucho más de ello, y Alina lo ha dicho, es la comunicación que tiene con el espectador de cualquier lugar del mundo. A veces los que teníamos en Cuba que la película fuera un poco local, lo ha desmentido la resonancia que tuvo el Festival de Guadalajara, en Málaga y donde quiera que se ponga. Es decir, es una película que va de ser humano a ser humano. Y la relación que se establece entre Alina y el joven actor, que por cierto es acá en Nueva York también, ojalá lo entrevistarán alguna vez, es sensacional. Realmente es una fiesta que ha sido escogida por la Battlefield Festival en sus 15 años para inaugurar este setamen. Bueno, ahí tienen la información de cuándo y dónde va a ser la película allí en el Quad Theater, el 5 de abril, 9 y 20. Y bueno, también hoy a las 6 y media en el Director's Guild Theater allí en las 57, 7 creo que queda por allí. Bueno, y para más información, ahí también tenían el teléfono. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Mucho éxito.